¡Suscríbete! Es un complejo de alegría Prueba lo que quieras Y sin reparo Así que calla la boca Y ponte a bailarlo Hey tú, sí tú Ponte a mover ya el esqueleto Hey tú, sí tú Mueve, que mueve, que mueve, mueve el esqueleto Hey tú, sí tú Ponte a mover ya el esqueleto Hey tú, sí tú Mueve, que mueve, que mueve, mueve el esqueleto ¡Gracias!